¡Suscríbete! 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 ¡Me cambio fuerte! ¡Trancan 8-2 aquí! ¡Trancan 8-2 aquí! ¡Los pisos de Villamori! ¡Los pisos de Villamori! ¡Ya fuerte! ¡Los que el Bebido se agrade! ¡Los que el Bebido se agrade! ¡Los que el Bebido se agrade! ¡Ella no tiran el pie! ¡Ale! 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 ¡Excivamos que! ¡Decone! ¡Los queramos la recarga! ¡Los que la vamos a recarga! ¡Ale a la puta del P1! ¡Ale a la puta del P1! ¡Jigame en Tepa Ke! ¡Jigame en Tepa Ke! ¡Jigame en Tepa Ke! ¡Esta guerra se lo vive! ¡Esta guerra se lo vive! ¿Por qué? ¡Porque son huidos de puta! ¡Porque son huidos de puta! ¡Porque son huidos de puta! ¡Y siempre lo serán!